De repente, el espíritu desapareció, y Scrooge regresó a su casa. Agotado por todo lo que había visto, se quedó profundamente dormido. Las campanas volvieron a sonar tres veces, anunciando la llegada del segundo de los tres fantasmas. Y tres. Ahí estás. Te esperaba. Espíritu, llévame a donde quieras. Si tienes algo que enseñarme, déjame aprovecharlo. Creo que empiezas a entender algunas cosas importantes sobre tu vida. Pero no eres consciente de lo que ocurre a tu alrededor en este mismo instante. Te llevaré a la calle. Están llenas de vida y emoción. La gente canta feliz. ¿Van a celebrar la Navidad? Toca mi túnica y no te separes de mí. Mira alrededor. Dime lo que ves. Has de despertar. Abre los ojos. Tu avaricia está arruinándote. Esto ha de parar. Abre los ojos. Viejo tacaño. Pobre infeliz. Tú no los conoces. Ellos a ti sí. La gente disfruta viviendo feliz. Pero no los miras. No eres así. Ha llegado. Ha llegado ya. Blanca Navidad. Ellos cantan y bailan. Y tú no. Tus riquezas no. Te harán sonreír. Ellos cantan y bailan. Y tú no. Viejo tacaño. Pobre infeliz. Tú no los conoces. Ellos a ti sí. La gente disfruta viviendo feliz. Pero no los miras. No eres así. Ha llegado ya. Blanca Navidad. Ha llegado ya. Blanca Navidad. ¿Por qué está tan feliz todo el mundo? ¿Porque es Navidad? No exactamente. No es solo por eso. Las personas en Navidad intentan olvidar sus problemas, reunirse y disfrutar en familia. Ahora quiero que veas qué está pasando en casa de tu empleado. Es Cratchit rodeado de su familia. Son muy humildes y tiene cinco hijos. ¿Y Tim? El más pequeño está muy enfermo. Sus piernas necesitan unos soportes de hierro y una muleta para caminar. Espíritu, dime si el pequeño Tim sobrevivirá. Veo en el futuro un asiento vacío y una muleta sin dueño. Si las sombras no se alteran, morirá. Y sin embargo, parecen contentos. No lo entiendo. Están llenos de vida, Scrooge. Y se quieren. Los dieciséis míseros chelines de sueldo semanal que le pagas a Bob Cratchit son suficientes para ser felices. Y ahora presta atención. Brindemos por el señor Scrooge. Gracias a él podemos pagar esta cena. ¿Que él paga esta cena? Ya me gustaría a mí tenerlo aquí. Le iba a decir cuatro cosas. Cariño, por favor, los niños, modérate. Que es Navidad. Por el señor Scrooge. ¡Por el señor Scrooge! Se siente agradecido a pesar de lo poco que le pago. Vamos. Aún no hemos terminado. Falta algo más por enseñarte. ¿A dónde me llevas? A casa de tu sobrino. No te muevas. Si no, no podré anudarte la corbata. Ay, tu tío debería sentirse avergonzado. Eres el único familiar que le queda. O mejor dicho, que le aguanta. Y aún así, se atreve a rechazar una invitación para cenar. Y en Navidad. Gracias. Él es así. Se siente feliz contando su dinero. Al final se morirá completamente solo sin haber podido disfrutar de ni una sola de esas monedas que tanto le gusta contar. Desde luego, tu querido tío, es la viva imagen de la avaricia. Bueno, déjalo ya. No se lo tengas en cuenta. Él odia la Navidad. Ya lo sé. Pero eso no es motivo para rechazar a su familia. Las únicas personas que aún le siguen dirigiendo la palabra sin odio ni miedo. Creo que no deberíamos volver a invitarle más. Cariño, quiera asistir o no, pienso darle la misma oportunidad todos los años. Siento lástima por él. Estoy convencido de que si aparezco año tras año cargado de buen humor, solo por saludarlo dejará de denostar la Navidad. Déjalo, Fred. Tu tío no tiene remedio. Vamos, los invitados están a punto de llegar. Vamos, dejemos esta absurda discusión. Te quiero. Es mi familia y no me quieren. Sí te quieren, pero tal vez en el futuro dejen de hacerlo. A no ser que decidas cambiar. Deberías considerar que no es más feliz el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Libre del dolor de su viaje a las raíces del pasado, aliviado de la gruesa arena que deformaba su visión del presente, Scrooge se dejó llevar por el más profundo de los sueños. Descansa, Scrooge. Descansa. Aún te queda un último viaje. Silencio. Scrooge duerme. Ah, la tercera visita. Ya ha llegado. Vamos, destierta. Estoy en presencia del fantasma de las Navidades futuras, ¿verdad? Sí. Me mostrarás las cosas que no sucedieron, pero que van a suceder. Calla y acompáñame. Tenemos que partir. Te temo más que a cualquiera de los otros espectros que he visto. Sin embargo, como sé que tu propósito es hacerme bien, estoy preparado para soportar tu compañía. Aquel fantasma también llevó a Scrooge a la calle. Pero en esta ocasión, lo que iba a ver no era nada alegre y divertido, sino todo lo contrario. Este camino te llevará hacia un triste final. Descanso eterno en la soledad, tu alma fría está. Descanso eterno en la soledad, tu alma fría está. Descanso eterno en la soledad, tu alma fría está. Descanso eterno en la soledad, tu alma fría está. Descanso eterno en la soledad, tu alma fría está. Yo tampoco sé gran cosa. Lo único que sé es que ha muerto. ¿Y cuándo ha muerto? Anoche, creo. Yo pensaba que no se iba a morir nunca. ¿Y qué habrá hecho con su dinero? Solo sé que a mí no me lo ha dejado. Seguro que el funeral va a salir muy barato, porque juro por mi vida que no conozco a nadie que vaya a asistir. A mí no me importaría ir si dan de comer. Scrooge y el fantasma no cruzaron palabra. Luego, fueron hasta una zona oscura de la ciudad conocida por su mala fama. Todo el barrio emanaba delincuencia, suciedad y miseria. En una lóbrega tienda donde se vendía chatarra, trapos y huesos, un tunante de pelo gris recibe a una mujer que porta un pesado bulto. ¡Espere a que cierre la puerta de la tienda! Aquí no hay piezas de metal tan oxidadas como estas bisagras, ni huesos tan viejos como los míos. Y bien, ¿qué traemos hoy, señora? ¡Abre tú mismo el fardo, Joe! ¿Y esto qué es? ¡Cortinas de cama! ¡No me dirás que se las quitaste estando allí acostado, con las anillas y todo! Pues sí, ¿por qué no? A mí no me tiembla la mano y más aún teniendo en cuenta cómo era ese hombre. Ahí tienes sus mantas y su camisa. Era la mejor que tenía. Si no llega a ser por mí, esos la habrían desperdiciado. ¿A qué te refieres con desperdiciarla? ¡A que acabarían poniéndosela para enterrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Espíritu, escúchame! Yo ya no soy el hombre que era antes. Gracias a nuestro encuentro dejaré de ser el hombre que he sido. Prométeme que cambiando de vida cambiarán las sombras que me has mostrado. Celebraré la Navidad de todo corazón e intentaré mantener ese sentimiento a lo largo de todo el año. No rechazaré las lecciones que me han dado. ¡Dime que puedo borrar lo que está escrito en esta lápida! Cuando Scrooge despertó comprobó que aquello no había sido una larga pesadilla. Que estaba vivo. Que las cortinas de su cama y las mantas estaban allí. Que nada había sido robado. Entonces dio las gracias a la vida con inmensa alegría. Estoy vivo. Los tres espíritus permanecerán en mí. ¡Oh, Jacob Marley! Alabado sea el cielo y la Navidad. Lo digo de rodillas, Jacob. ¡De rodillas! Las sombras de las cosas que pueden suceder también se pueden disipar. Y así será. Sé que así será. Soy ligero como una pluma. Estoy alegre como un niño y chiflado como un borracho. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eh, hola, eh! No sé qué día es. No sé cuánto tiempo he pasado entre espíritus. No sé nada. Hola, soy como un bebé. ¡Da igual! ¡Eh, hola, eh! Hola, Scrooge. Hoy es Navidad. No te la has perdido. Los espíritus han sido rápidos y han hecho todo el trabajo en una noche. ¡Navidad! Tengo que actuar rápido. Aún tengo tiempo. Voy a mandar a casa de mi empleado Cratchy del pavo más grande que haya en la tienda. Será más grande que el pequeño Tim. Cratchy no va a saber quién se lo ha mandado. Y luego iré a casa de mi sobrino Fred y humildemente les rogaré que me dejen celebrar con ellos la comida de Navidad. Sí, eso haré. ¡En marcha, Ebenezer! Ebenezer Scrooge actuó todo el día fiel al nuevo espíritu que lo animaba y fue inmensamente feliz. Al igual que su familia que sintió que lo había recuperado. Al día siguiente estaba a primera hora en su despacho. Qué ganas tenía de aparecer allí antes de tiempo y pescar a Bob Cratchy llegando tarde. El bueno de Bob se había retrasado. Hola. ¿Qué horas son estas de llegar? Lo siento muchísimo, señor. He llegado con algo de retraso. No me digas. Pues sí, creo que sí. Solo es una vez al año, señor. No se repetirá. Es que ayer la fiesta se alargó... A ver, amigo mío. Te voy a decir una cosa. No pienso seguir tolerando esta clase de cosas. De modo... ...que te voy a subir el sueldo. ¿Cómo? Sí. Muchísimas gracias, señor Scrooge. ¿Se encuentra bien? ¡Feliz Navidad, Bob! Bob, espero que pases una Navidad más feliz que todas las que te he obligado a pasar durante años. Te voy a subir el sueldo e intentaré ayudar a tu esforzada familia. Trataremos estos asuntos esta misma tarde tomando una taza de ponche caliente. ¡Aviva la lumbre! Y ve a comprar rápido otro cubo de carbón, Bob Cratchy. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría en este día se hay que celebrar. Bien, señor Scrooge, gran Scrooge, ahora alegre está. Ha cambiado y ha encontrado la felicidad. La 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 Gracias.